Hola amigos, soy Jorge de Ferroguer y estoy en una videorepuesta. Me preguntan si de la referencia de MSR, la referencia Reactor, el de un litro, o también del mismo fabricante MSR, el Trail Mini Duo de MSR, entraría en la funda portabotella de fabricante MFH, o si no, en la de BCB o en la de Tasmanian Tag, la referencia Titi Cantina. ¿Cuál de ellas quedaría mucho mejor? Por diámetros, esta funda está diseñada para llevar la botella de tipo Everyday, y entonces tenemos un diámetro muy justo. Entonces, este no entra en ninguna de las dos referencias, porque el diámetro ya es muchísimo mayor, ya lo he comprobado. Esta referencia, tanto en cualquier color, no va a entrar. ¿Qué queda entonces? Pues entonces vamos a probar con la de BCB, esta es la referencia CEA 815M, y luego está en Black, que sería la misma referencia, pero para no hacerlo repetitivo, he cogido solo la Multicamp, pero sería la misma medida que la de Black. Luego estaría la CEA 815, que está solo en este color de BM, que es diferente a este, y luego, igual, vamos a probarlo en la Titi Cantina, de Tasmanian, de diferentes colores, pero en este caso he cogido este. CEA 815 Multicamp, de fabricantes BCB. Yo tengo el MSR, el reactor, completo, con su hornillo y todo. Tenéis vídeos de que podemos llevar en el interior. Vamos a ver, este sería el interior, lleva aquí su pequeño bolsillo. De estos vídeos ya hay muchísimos más reviews de cada una de las fundas, que podemos transportar en el interior. Y entonces os recomiendo que visitéis el canal de YouTube. Vale, pues esto sería como queda. Esta sería la algura que sobresale. Aproximadamente tenemos esta longitud que sobraría, que sería todo esto de aquí. Vamos a intentar bajarlo a tope, pero se nos quedaría por aquí, si lo cerrara. Esto sería la altura. Todo esto, desde aquí para acá, es lo que no sobre fácil. Queda bastante bien ajustado, pero esa es la longitud que sobra. Todas estas fundas son mules. En este caso, el trail mini dúo te lo voy a dejar con la base. Que esto es un envase para comer aquí, echar el agua, pero yo siempre lo voy a recomendar si no lo utilicéis, porque como esto lo vamos a utilizar directamente en el hornillo, siempre se quedará sucio, lo dejamos en suelto, para no contaminar o ensuciar siempre los fondos, pues nos viene bien para entrar y salir. Como puedes apreciar, esta referencia entra mucho más ajustada y también la misma longitud. Vamos a la siguiente referencia. CA815, solo está en este color, en DPM. Vamos a apreciar aquí ya un bolsillo, igual, de esta funda hay vídeos. Y este tenemos aquí dos gomas tensoras, que a mí particularmente me gusta mucho porque hace que se comprima mucho más. Bueno, vamos a empezar primero con el MSR, con el reactor. Vemos que son las gomas lo que hacen que no se mueva, tienen un espacio sobre los anteriores laterales, pero impide que se mueva. Este sería menos altura, unos tres dedos aquí, lo que nos sobraría, este por ejemplo, lo podemos... Se nos quedaría así. No queda nada más. Vamos a ver la referencia que trae el dúo. Es un poco más baja, pero es más ancha. También se ajusta bastante bien, la goma extensora hace que se cierre. Quedaría este espacio. Si cerramos aquí. Podemos tensarlo un poquito más. Para cerrarlo. Esto es como se quedaría. Se quedaría así. También. Sistema. Muy bien. Vamos a probarlo en la Tamanian Tegas, la referencia T-Ti Cantín. Tiene para cierre con hebilla o si lo queremos un sistema un poco más rápido con velcro. Igual de esto también tenéis vídeos a vuestra disposición de cada uno de ellos. Diferentes configuraciones. Vamos a probar el MSR. Como puedes ver, este tipo como es más ancho, digamos que es un poco más cómodo de meter y sacar. Cerramos y ajustamos. Bueno. Este no queda nada mal de forma, pierde menos. Con este tipo de funda es más ancha, pero cuando lo cerramos bien, se queda bien ajustado. Vamos a ver. El trail. Te queda bastante bien. El espacio. No tiene ningún tipo de goma de tensión, pero cuando lo cerramos, pasamos, pues se queda bien ajustado. Este tipo de funda, como es un poquito más baja, pues queda un poco más chafado. Aquí quedaría el sistema Mugli. Bueno, lo vemos aquí. Espero que esta vídeo respuesta te haya servido de ayuda. Todas las fundas tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra. Ya me particularmente, prácticamente me gustan todas. Unas tienen cosas a favor, otras en contra. La de BCB, la referencia CA815, la tanto de la MultiCam o la de Black, nos sobraría mucho espacio hacia arriba. Se nos quedaría muy abombado. La CA815, la de BPM, me gusta bastante. Es más recia y se me queda muy bien. La de TIPD también, particularmente, me gustan todas. Unas cosas mejor, otras peor. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cuál decidís de las tres? Coméntalo aquí en los comentarios y así sabré, más o menos por los comentarios, cuál es, digamos, la preferida de todos vosotros. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like y si no estáis suscritos, suscribiros. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!